Siempre que nos transportamos a Egipto, e investigamos su pasado, solemos sorprendernos enormemente, ya que, bajo sus arenas se esconden innumerables secretos, que parecen no tener fin. Aunque, queda claro que esto va mucho más allá, ya que, incluso las culturas que habitaron el delta del Nilo, antes que los egipcios, esconden secretos que los historiadores ortodoxos quieren hacernos olvidar. En este caso, hablamos de la cultura Nágada, o Náqadá, aunque esta también era llamada natiense. Según los historiadores ortodoxos, esta está datada entre los años 3000 y 6000 antes de la Era Común. Aunque, por experiencia, sabemos que esta puede ser mucho más antigua. Esta fue la cultura del periodo predinástico de Egipto, y la cual, tuvo su núcleo en la ciudad de Kena. Es de recordar que esta cultura es muy misteriosa en sí, comenzando por sus orígenes, verdadera antigüedad, así como por una serie de artefactos polémicos, que han puesto de cabeza a los historiadores y egiptólogos ortodoxos. Tal sería el caso del conocido como Huevo de Nubia, el cual es un huevo de avestruz de entre 6000 y 8000 años de antigüedad, el cual fue descubierto en la ciudad de Nubia, en la tumba 96 del cementerio 102, perteneciente a la cultura Nágada. Este artefacto es tanto polémico como fascinante, ya que, si lo observamos de manera fría, y somos sinceros en nuestra interpretación, este representa a las tres pirámides de Giza, junto al río Nilo, lo cual sería imposible para la historia oficial, ya que, según ellos, las pirámides fueron tumbas egipcias. Aunque, ninguna momia ha sido descubierta en estas. Según estos, las pirámides de Giza tendrían cerca de 4500 años, antigüedad propuesta por el general británico, Howard Weiss, en base a un cartucho que supuestamente encontró dentro de la gran pirámide, en donde se mencionaba al faraón Keops. Aunque, más adelante, este mismo básicamente afirmó haber falsificado dicho cartucho en su diario personal. De aceptar estas interpretaciones consideradas fantasía, tendríamos que aceptar que las pirámides tienen al menos 8000 años de antigüedad, lo que derrumbaría prácticamente la historia oficial de Egipto, cuestión que los egiptólogos no están dispuestos a aceptar, ya que perderían su autoridad en estos temas, motivo por el cual dicen que estas son simples montañas. Una explicación fácil, pero igualmente fácil de descartar, ya que, como podemos observar, no hay tres montañas piramidales y escalonadas de tamaño similar frente al Nilo. Lo que hubo, y hay, son pirámides, aunque estos no lo quieran aceptar. En este caso, así como en muchos otros, lo único cierto, es que, normalmente, las cosas siempre son lo que parecen. Entrando un poco en textos considerados mitología, es de recordar que según la tradición norafricana preislámica, las pirámides de Giza, así como otras grandes edificaciones, no fueron construidas por los egipcios. Según el escritor egipcio del siglo XIV de la Era Común, Alma Crisi, la gran pirámide no fue construida por el faraón Keops, tal como lo dictaminó Howard Weiss, sino que habría sido erigida mucho antes de la llamada Gran Inundación, hace más de 10.000 años, por un rey llamado Saurí. Pero, ¿quién fue este rey llamado Saurí? Según los escritores árabes, Saurí es el mismo personaje que la comunidad hebrea conoce como Enoch. La pregunta que surge aquí es clara. Si los antiguos historiadores egipcios, así como su llamada mitología, datan estas construcciones hace más de 10.000 años, ¿por qué seguimos enseñando en las escuelas las interpretaciones erróneas de investigadores extraños a esas tierras? Pero no solamente tendríamos evidencias literarias, ya que, en el año 1992, el geólogo miembro de la Universidad de Boston, Robert Scotch, creó gran revuelo entre los egiptólogos e historiadores ortodoxos, cuando sugirió que, las erosiones verticales del recinto de la Esfinge, habían sido causadas por torrentes de lluvia. Dichas condiciones climáticas se habrían dado antes de la última edad de hielo, por lo que, la construcción de aquellos monumentos, según las interpretaciones de Robert, correspondían aproximadamente al año 10.500 antes de la Era Común. Es decir, hace unos 12.000 años. Si quieres ver el documental completo sobre la verdadera antigüedad de la Gran Esfinge, y de las pirámides de Giza, te dejaré el documental que realizamos hace un tiempo en las pantallas finales. Pero, no solamente serían estos los misterios de los Nágadas, ya que, existe una pintura procedente de una tumba de dueño desconocido, que ha causado una gran controversia dentro de los círculos que conocen de su existencia. Estas son conocidas como las pinturas de la tumba 100 de Hieracómpolis, y estas fueron descubiertas en Hieracómpolis, al sur de Luxor. Estas fueron descubiertas por el egiptólogo inglés, Frederick Green, en el año 1899, y según los historiadores ortodoxos, estas datarían cerca del año 3.500 antes de la Era Común. A día de hoy, estas se encuentran conservadas en el Museo del Cairo, aunque, por alguna razón, estas no se encuentran expuestas al público, quizás para no causar vuelo entre las masas, y debate entre los investigadores independientes. Pero, ¿por qué tanto hermetismo? ¿Qué secretos que quieren ocultar esconde esta pieza? La pintura está poco lograda, y con motivos similares a los realizados en vasijas anteriores, pertenecientes a la misma cultura. Estos están efectuados sobre líneas rojas y sobre color amarillo. Es una pintura de carácter plano donde se comienzan a apreciar varias de las características que serán propias en el arte egipcio, tal como la frontalidad y la bidimensionalidad. Es decir, la falta de perspectiva y la profundidad. La interpretación de esta pintura da pie a varias teorías, tales como una batalla naval, un desfile funerario, una escena de caza, e incluso, un mapa de las tierras que éstos llegaron a explorar. Según algunas interpretaciones, en la parte superior vemos al comandante o jefe, representado con el ojo de oro sobre él. Más abajo, podemos ver personajes que parecen dedicarse al pastoreo, personas que parecen sacerdotes, cazadores y animales, así como lo que parecen ser hombres salvajes. Una vez más, recordemos que, al cambiar la perspectiva con la que vemos las cosas, en este caso, el arte, tanto su contenido, así como significado, pueden cambiar considerablemente. Si apreciamos la pintura, claro está de que ésta representa un mapa. Si observamos con atención, da la impresión de que la pintura representa una especie de mapa mundial, o mapa de los territorios conocidos por los Nágadas. Aunque, si en lugar de apreciarlo de manera horizontal, lo apreciamos de manera vertical, este mapa se vuelve sospechosamente familiar. Si abrimos los ojos, y pensamos con la mente en frío, podemos identificar varios detalles que llaman la atención. Al lado derecho, vemos lo que parece ser el contorno de una parte del llamado Viejo Mundo, representando a la península ibérica, y al sur de Europa en la parte superior, al próximo oriente y norte de África en el centro, así como el contorno del continente africano en la parte inferior. Si bien ya es sorprendente de que una cultura tan antigua conociera, con mayor o menor precisión artística y geométrica, la existencia de todo ese territorio, ya es asombroso, cierto es que, los mayores misterios, así como la posible razón de su censura, se encuentran en medio de la pintura, y en su parte izquierda. En medio del mapa podemos observar claramente el continente americano con lujo de detalle, comenzando por el norte, donde podemos apreciar incluso Groenlandia, seguido de lo que evidentemente es Norteamérica, pudiéndose apreciar claramente la forma de Alaska y Canadá, e incluso de California, y la Florida. Más abajo, podemos apreciar claramente la forma de México, seguido por un espacio pequeño que correspondería a Centroamérica, donde nuevamente, con mayor o menor precisión artística y geométrica, francamente vemos los contornos de sus costas. En la parte inferior observamos lo que claramente es Sudamérica, con su forma tan representativa, y en donde incluso vemos como la zona donde estaría el Amazonas, parece estar lleno de agua. Asimismo, podemos observar incluso el contorno de la Patagonia, así como lo que parece ser la desembocadura del Río de la Plata. Pero, ¿son estas realmente pruebas de que los antiguos habitantes de África conocían la existencia del continente americano, o son meras paraidonias? Si bien esto podría parecer una herejía para los arqueólogos e historiadores ortodoxos, la respuesta según las evidencias es un rotundo sí. Y no solamente por la existencia de este mapa, el cual claramente representa al llamado Viejo Mundo, y al continente americano, así como lo que posiblemente sea Rusia, Hawái, Japón, y la Polinesia, evidencias que por sí solas confirmarían que, en el pasado remoto, vivimos en un mundo igual o más globalizado que el actual. Pero, también recordemos que tenemos innumerables evidencias arqueológicas, aunque estas traten de ser desprestigiadas por la comunidad científica. Dentro de estas evidencias tenemos a las polémicas cabezas ormecas, de las cuales ya hicimos un documental completo. Estas representan claramente habitantes de África, o un mestizaje con antiguos africanos. Aunque, muchos traten de desmentirlo. De igual manera, recordemos que, en dos ocasiones, se descubrieron restos de coca y tabaco en la momia del faraón Ramsés II. La primera vez fue en el año 1976, por estudios de la doctora Michelle Lescott, del Museo de Historia Natural de París. La segunda vez fue en el año 1992, por estudios de la doctora alemana, Esbelta Balabanova, quien era toxicóloga forense del Instituto de Medicina Forense de la ciudad de Hund, en Alemania. Aunque, seguramente, no habías escuchado de estos descubrimientos en la televisión o los periódicos, ya que, estos descubrimientos confirmarían rotundamente, que hubo contacto entre el continente africano y América. Ya es momento que dejemos de preguntarnos, y comencemos a aceptar que efectivamente, el continente americano era conocido por todo el mundo, y miles de años antes de la llegada de Cristóbal Colón. Ya que, tenemos numerosas evidencias tanto en tierras americanas, así como en todos los continentes, tales como el antes mencionado tabaco descubierto en la monia de Ramsés II, así como la representación de llamas y alpacas en las Islas Marquesas, en la Polinesia. Entonces, ¿qué más pruebas quieren? Si te gustó el video, apóyanos con un like, suscríbete al canal, y activa la campana de notificaciones, para no perderte más misterios arqueológicos, mitología, historia y ciencia. Dale un vistazo a los demás videos del canal, quizás te puedan interesar. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Y sin más, hasta la próxima. Gracias por vernos. Si disfrutaste el video, haz clic en me gusta, y si eres nuevo, suscríbete y haz clic en la campanita, para recibir futuras notificaciones.